Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal llamado Joven Like, yo me llamo Diego y en este nuevo video vamos a dibujar a un impostor del famoso juego Among Us asesinando a un tripulante. Vamos a iniciar dibujando un pequeño sombrero, dibujaremos al impostor con la boca súper abierta y con seis pequeños dientes bien puntiagudos. Dibujaremos dos pequeñas hojas y como ustedes saben estas pequeñas hojas están en la cabeza del tripulante al iniciar el juego. Al momento que el impostor lo asesina se caen. A continuación vamos a dibujar al tripulante asesinado. Colocaremos el último detalle en el impostor con la cual nuestro tripulante es asesinado. Delinearemos nuestro dibujo cuidadosamente. Con un borrador quitaremos toda imperfección de lápiz. Colocaremos los últimos detalles en todo el dibujo. Estos son los resultados finales. No te olvides de comentar, dejar tu manita arriba, suscribirte a este canal si aún no lo estás. Gracias por tu gran apoyo. Yo me llamo Diego, nos vemos en un próximo video y chau chau. ¡Gracias!